Bueno, hemos acabado el recorrido de la Pacte National Geographic Aquí vienen los animalitos Unos con perilla, otros con caza Y ya es el vídeo de salida Pone tirar, pero no hay que tirar nada, eh Y hay que guardarlo todo, ¿de acuerdo? Pero esto de tirar, siempre hay algún cerdo detrás ¡Ay, mira! ¡Qué bestia! Dale un coño con un hombre Háselos dar tú ¿Pasamos todos o no? Sí, sí, no Hay que pasar todos porque si no, no... No, digo que... Si no, no Que van a la pinta Que se divide el grupo ¿A la pinta qué? Unos van por ahí arriba, otros van a bajar por ahí Y a la pinta, ¿no?